Bienvenidos a Infoclick del MIES, el espacio informativo inmediato de nuestra gestión. Durante el mes de junio, las coordinadoras de los Centros Infantiles del Buen Vivir y las educadoras familiares del Servicio Creciendo con Nuestros Hijos en la provincia de Los Ríos, realizarán actividades enfocadas en el cuidado y atención a los más chiquitos. En Cuenca, el MIES realizará el lanzamiento de la campaña Unamos las Manos en Contra del Trabajo Infantil este jueves 4 de junio. Se entregaron 152 créditos a usuarios del Bono de Desarrollo Humano en la provincia de Santa Elena para iniciar sus negocios en producción, agricultura, manufactura, ganadería y otras áreas. Esta inversión se convirtió en una de las más importantes hechas en la localidad. 150 emprendedores de los cantones Bava Hoyo, Bava, Montalvo, Pueblo Viejo, Urdaneta, Vinces y Palenque en la provincia de Los Ríos asistieron a la segunda jornada de inclusión económica y economía popular y solidaria. En el evento se lograron acuerdos y compromisos con instituciones públicas con el fin de atender los problemas y demandas de los actores de este sector. Nos unimos al Buen Trato como derecho de todos, en especial de los más pequeños, como parte de la construcción del buen vivir desde el hogar. Hasta un próximo InfoClick.